... Bueno Ariel, a ver, me imagino que más por el resultado, por el juego que mostró Argentino, disconforme, ¿no? Sí, creo que era el ambiente que había en el vestuario recién, estábamos todos disconformes con lo que hicimos, sabemos que podemos jugar mucho mejor que esto, podemos perder, y perder por 20 puntos con un equipo como Malvin, podemos perder, pero bueno, queríamos hacer un buen juego y no pudimos, y bueno, esa bronca seguro será combustible para mañana. Eso no puede hacer un buen juego, se dio desde el inicio, no le encontraron la vuelta. Sí, no hicimos, nunca pudimos establecernos en el juego, inicialmente defendimos bien y no pudimos anotar, y bueno, empezamos a volver a la defensa frustrados porque no podíamos anotar, y bueno, el equipo rival lo aprovechó muy bien y nos castigó con muchos tiros de 3 puntos abiertos, donde no fallaron, y bueno, creo que es un gran mérito de ellos y también un punto de trabajar para nosotros. Intenso recambio el de Malvin también, ¿no? Sí, sí, muchos jugadores, buenos, parejos, pero como le decía tu colega anterior, nosotros somos un bloque sólido y con un bloque yo creo que podés competir con cualquier grupo de individualidades, más allá que considero a Malvin un muy buen equipo, no un cúmulo de individualidades. Hay que cambiar la cabeza rápidamente. Sí, cambiar el, creo yo, sacarnos la bronca, preparar el partido de mañana y venir con toda la energía y positivos a ganar el juego.